Re-inventa tu música con la HP Star Wars Special Edition Notebook con Windows 10. Hoy en el Level Up Show, lo mejor de 2015 en los videojuegos, hablamos de la independencia de Hideo Kojima y leemos tus anécdotas navideñas. ¡Comenzamos! Su chamarra calientita lo mantiene. Se va a inyectar midichlorians al rato y se va a arreglar, no hay problema. Vamos a hablar de lo mejor del 2015 en este Level Up Show pre-navideño. Ya llegamos a esa parte del año. La siguiente semana es Navidad, ya vamos a venir disfrazados de Santa Claus, yo creo. Pero hoy vamos a hablar de lo mejor del 2015 porque el año ya se acabó. Alabados de Dios. Ya no hay lanzamientos importantes. Por fin puedo jugar. Ya es época de reflexionar con la familia o de ignorar la cena navideña y quedarse jugando videojuegos. Creo que eso me ha pasado a mí, la verdad. A mí también, a mí también. A todos. Entonces, a ver, arrancamos. ¿Cuál fue como el juego más importante de...? O sea, vamos en orden, pues. Bueno, por orden, los más chidos, ¿no? Sí, claro. Pues primero Bloodborne, ¿no? O sea, del primero que salió, febrero, salió Bloodborne, ¿no? Sí. Un buen juego. Digo, tú lo castigaste un poquito en tu reseña porque te pareció derivativo de la fórmula de Dark Souls. Derivativo. Que se parecía mucho a Dark Souls. Así es. Bueno, eso. No, nada bien es porque no había tanto contenido como Dark Souls. Ajá. Pero fuera de eso, es un gran juego, ¿no? Ok. Mortal Kombat X fue este año, ¿no? También fue después, ¿no? ¿Marzo? Sí, fue en marzo. Fue en marzo y, este, yo me subí al tren del mame con mucho ímpetu y con mi gorrita de maquinista. Sí. Y me bajé como unas semanas después. A 10 minutos. A ver, sí. Cuando te pateaban el trasero en línea porque... Me bajé inmediatamente. Fue el único juego, casi el único juego de pelas que salió este año. Hubo otro de monas chinas, ¿no, Alonso? No me acuerdo cómo se llama. Hay monas chinas cada día. No era... Guilty Gear. Guilty Gear, exacto. Guilty Gear X. Acaba de salir en Steam, ¿no? Ajá, que salió en Steam y, pues, lo jugaron tres personas. Aquí en México. Aquí tenemos a Alonso. Ajá, entre ellas a Alonso. Este, ¿qué otra cosa salió en el año? Obviamente... Después salió Batman, ¿no? Ah, Batman. Batman, que, bueno, ahí hay que mencionarlo como en los fiascos del año. Un video que van a poder ver ahí en el canal. Bueno, la versión para PC. En PC, ¿no? La versión para PC. Sí. Pero el juego en sí... Muy bueno. Digo, yo lo jugué un rato. Ah, me pareció un buen juego. No me pareció así como... El gran juego de Batman. Es que yo creo que es... Solamente si eres como súper hiperfan. Como que lo apreciabas realmente por todo el fanservice que tenía, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tampoco soy súper uberfan. Y sí se me hizo... Igual que a ti, como... Ah, estuvo bueno. ¿Sabes? Creo que estaba mejor cuando era más lineal. O sea, voy a como contradecir la tendencia de la industria. Pero el Arkham Asylum, que era como más lineal y no era de mundo abierto, me parecía... Me parecía como... Como más enfocado. Porque mundo abierto, tienes mucho tiempo viajando de un lado para otro. No sé, como... Estas desventajas que tiene un juego de mundo abierto. Cosa que no le pasó a The Witcher 3, por ejemplo, que es otro gran juego. Que, de hecho, salió antes, ¿no? Ajá, salió antes. ¿Sale en mayo? Creo que sí, ajá. Después de un par de atrasos por ahí importantes, pero... ¿Iba a salir en febrero? ¿No? Sí, The Witcher 3, gran, gran juego. Y ya nos estamos acercando a E3. Y, bueno, ahí quiero mencionar como el profesionalismo de Bethesda. Sí. Este... De anunciar Fallout 4 este año y lanzarlo este año. Sí, no, eso no se hace. Eso ya no se aconseja. Y lanzarlo sin bug testing. ¡Qué profesionales! O sea, y no salió tan roto, ¿no? No, para los estándares de Bethesda. Sí, yo no escuché quejas o que la gente se enojaran o ni nada. O sea, comparé eso con Arkham Knight en PC o con Skyrim. Skyrim fue un gran juego, pero ese sí venía con un montón de bugs. Y este también tiene lo suyo, pero nada grave. Un suyito. Te digo, para los estándares de Thoughts at Work y Bethesda, la neta es que salió limpio. Y lo anunciaron este año sin filtraciones y salió. Y luego anunciaron el Fallout Shelter, que la neta sí estuvo padre. Y salió ese mismo día, el día de la conferencia. Y salió este año en la fecha que dijeron, además. La verdad, se rifaron muy cañón. O sea, eso fue, yo creo que de lo mejor del año, incluido el juego, que también fue un juego muy competente, ¿no? Muy bueno, muy buen juego. Muy sólido. Yo todavía lo sigo jugando. Yo creo que la fórmula de Fallout ya tiene que cambiar para Fallout 5. Con los legos narrativos. Ajá. Que ya tenga una narrativa más compleja, más dinámica. Sí, pero este fue un muy buen Fallout cumplidor, vendidor, como siempre, los Fallout. Como un buen calzón. Ajá, exacto. Pero ya creo que el modelo del siguiente Fallout ya tiene que tener algo más. Algo más. Septiembre fue mes de Metal Gear, ¿no? De Metal Gear. Sí, Metal Gear Solid, que salió al mismo tiempo que Mad Max. También un buen juego. Del que nadie se acuerda. Del que nadie se acuerda porque salió Metal Gear. Fue un buen juego a secas. También no fue así la gran... Yo creo que la primera mitad de Metal Gear era así, de lo mejor del año. Sí. Ya la segunda mitad... De lo peor del año. De las mayores excepciones del año. Aunque yo creo que la primera mitad sí justifica como su inclusión entre los mejores juegos del año. O sea, a mí se me hace un gran juego. Como habíamos dicho ya varias veces, mecánicamente es un juego perfecto. O sea, sus mecánicas son impecables. A lo mejor del lado de historia. Todo eso ya como que la segunda mitad... Contenido y reciclaje. Y backstab a los fans y personajes. Es una... En fin. Y este... A mí no se me hizo así tan súper bueno. Pero bueno, ya estoy mal seguramente. Y pues Witcher, juego supremo del año. Juego supremo, exactamente. El ejemplo, el niño aplicado. Hizo todo lo que debía ser. El niño dios de los juegos. Buenas gráficas. Buena historia. Este... DLC. No... Barato, ¿no? Pero de 10 horas. Este... Auténtico. Y sabes, y bueno, viste que hace unos días anunció CD Projekt Red que igual piensan esa cara. Bueno, no anunciaron. Estuvo el reporte de que el Cyberpunk 2077 lo va a adelantar. Lo que a quien sacara en el siguiente año. Ah, sí, sí. Va a estar difícil. Imaginas, no inventes. No inventes. Sí, fue un juego cumplidor de Witcher. Su Dawnway gráfico no estuvo tan extremo como otros juegos. Un buen juego. Un buen juego, maldita seguro. No quieras minimizarlo. Está bien, está bien. Va a venir Geralt a hacerte calzón chino. Este, después, ¿qué tuvimos? Bueno, yo quiero mencionar a Undertale, mención honorífica. Ah, bueno, sí. Para mí fue el indie del año. Pero bueno, es que los rollos indies son como diferentes, ¿no? No, pero hay que contarlos. Y también otros indies, Rocket League. Rocket League, también gran indie. O sea, que tienen que jugar si no lo han jugado. Fue muy, muy divertido. O sea, para jugarlo con amigos. Incluso las retas de uno contra uno se ponen muy buenas. No, sí, es buenísimo. Es un gran juego. Qué buena onda. Y qué buena onda que ya va a llegar a Xbox One. Ajá. Para mí fue una buena noticia. Action Verge también fue un buen indie. Action Verge también. Ori también fue buen indie. Ori también. Ori, ¿es de este año o es del año pasado? Sí, es febrero. ¿No es del año pasado? Según yo, es de este año. Sí, es de este año. Sí, es de este año todavía. Ok. Pero de inicios, ¿no? Sí. Sí, 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 es de este año. Porque se llevó mejor arte en los developers. Los premios. Ok. Que estuvo ahí Phil Spencer y subió oportunamente. Fuiste jurado, por favor. Creer en ustedes. Sí, lo nominamos y todo. Lo nominamos, les dimos. ¿Qué tal? Entonces, al final, un buen año. Sí, fue un buen año, ¿no? Fue un buen año. Sí, fue un buen año. La verdad, fue un buen año. Falta Senobly Chronicles 6. Ah, sí, es cierto. Para no dejar ahí de lado como a Nintendo. También tuvimos a Splatoon. Una propuesta interesante. Fresca. Que es un éxito en Japón. Aquí en América. Pues se meten a jugar los niños. Y puro güey ya peludo ahí. Qué asco. No sé. No son peludos. Es que cuando me imagino así japonés peludo. Bueno. No es que los japoneses no son peludos, ¿no? No sé, bro. La verdad es que ya. Pero bueno, Splatoon fue una buena idea. Fue una buena propuesta. Vendió más que Bloodborne. Ouch. Y este. Y Senobly, muy buen juego también. Muy buen juego. También muy buen juego. Un juego para Wii U que está como en necesidad. Sí. Luego ya hablaremos ahí de las decepciones del año que también estuvieron cañonas. Va, creo que vamos a ver ahí por ahí un videoín. También escándalos del año. También hubo ahí muchos escándalos. También chequen ahí el videoín. Con Kojima. Con Kojima hubo como bastantes. Con Kojima. Con Kojima. Con Kojima. No, bueno, pero ya en serio con Kojima. Buen juego. Vamos a hablar de Kojima. Ahí en la cápsula. Buen año. Buen año. Buenas indies. Buenas triple A's. Aunque no fue tan buen año como pudo haber sido. O sea, ¿recuerdan que el año pasado? El año pasado habíamos dicho que este iba a ser el gran año en los videojuegos. Pero sí lo fue. Sí lo fue. Pero varios juegos se retrasaron. Tuvimos este... Pero hubo tres. Tuvo cuatro muy, muy buenos. O sea, Witcher, Wild Hunt, Black and Nightmare, Metal Gear. Nos saltamos totalmente Halo 5 también. Halo 5. Un buen juego. Cumplidor. Se ve que no es nuestro género. O más bien no es nuestra saga, tal vez. Yo he jugado todos los Halos. A lo mejor no soy tan fan de los Halos de 343 Industries. Pero es un juego decente. O sea, la campaña estaba decente. Ve cómo es decente. Cooperativo. Nada fue bueno para Uro. Solo fue competente. Cooperativo. Multiplayer. Este... Aren. El nuevo modo. Master Chief. Warzone. Stuff. Alos. ¿No? No, la verdad es que sí se me hizo un buen año, en general. Sí. Un buen año. O sea, no fue competente. Fue un buen año. Fue un buen año. Y sobre todo cuando piensas en cómo arrancó esta generación. Que sí estuvo bien guaca. Sí, que arrancó mal. Es que sabes que yo ya estaba... ¿Piensas el año pasado qué hubo? No hubo nada. Pero las esperanzas de este año eran, no sé, iba a salir un nuevo Zelda. Iba a salir un Chartered 4. Sí, bueno, se atrasaron esos dos. Y no pasó, ¿no? O sea... Se pudo haber atrasado Fallout también. Nos quedaron a deber. Eso sí. Sí, o sea, fue un gran cosa. Fue una buena sorpresa. Se pudo haber atrasado Witcher. Pero bueno, entonces, a ver tu veredicto. Bueno. Mi veredicto es... Competente. Yo tenía las esperanzas de que fue el mejor año en mucho tiempo. No fue el mejor año, pero fue un buen año. Para mí, excelente. El mejor año en mucho tiempo. Sí, para mí también. Pero bueno. Muy bien. Pero está bien, digo. Está bien. Está bien decepcionar. Vamos a hablar nosotros. Ya, vamos a lo que sigue. Vamos a la cápsula. Tras medio año de dimes y diretes como pocas veces se habían visto en la industria del videojuego, esta semana finalmente se concretó la salida de Hideo Kojima de Konami y la transformación de Kojima Productions en estudio independiente. Quizá menos sorprendente fue el pacto inmediato de Kojima Productions con Sony para desarrollar una nueva propiedad. Después de todo, Metal Gear fue sinónimo de PlayStation durante mucho tiempo. Lo anterior debe interpretarse como una buena noticia casi desde todos los ángulos. Por un lado, permite a la comunidad y a la industria volver a concentrarse en los juegos y no en los chismes. Y por otro, abre la puerta para conocer una faceta poco explorada del desarrollador japonés, cuyos proyectos paralelos a Metal Gear vivieron siempre a las sombras de Snake. La emancipación de Kojima no pudo darse en un mejor momento, pues PlayStation y la industria del videojuego en general están por embarcarse seriamente en una nueva aventura llamada realidad virtual, y cabe la posibilidad, aunque remota, de que ya sin ataduras, Kojima pueda reinventar el concepto detrás de PT, que todos piden a gritos, y el cual jamás iba a prosperar dentro de los muros de Konami. E incluso para Xbox esto es una buena noticia. Que Kojima trabaje para PlayStation en este primer proyecto no significa que no pueda hacer otros para Microsoft, y en el peor de los casos los compromete a redoblar esfuerzos en el frente de las propiedades originales, lo cual es positivo para los poseedores de un Xbox One. Ahora bien, creer que Metal Gear será exactamente igual sin Kojima resulta ingenuo, así que tanto el futuro de la serie como la versión real de lo que motivó la separación serán preguntas que sólo el tiempo podrá aclarar. Bien, pues esta, habíamos puesto que la gente nos enviara sus anécdotas navideñas, y la respuesta fue excelente, todos nos mandaron sus ensayos que no hacen para la escuela. Mandaron muros de texto, ¿no? Que no leí, entonces ahorita las voy a leer. Vamos a aprovechar, pues híjole, es que va a estar súper largo, vamos a ver. Es que mandó, nací la guerra y la paz, y cuento de dos ciudades, y anda carendina, ¿no? Josh Seto, Josh Seto nos manda su primera historia, y todos hicieron sus capturas de pantalla además, bendito sea que ya usó lentes. Bueno, puede que esta historia no sea del todo feliz, del todo feliz, pero aquí está, híjole, es que ya, somos muy payados. No, 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 ya ni era que sea, porque la vez pasada se enojaron, aquí estamos unos payados. Somos, exacto, ya. Amigos, es en broma, o sea, sabemos que no, que los acentos y las tildes son algo raro en el español. Uro es, es, es nazi de gramática. Pero yo soy grammar nazi. A ver, vamos a seguir. Enciéndanme. Dice, bien, estábamos como hace dos o tres navidades preparando todo para recibir a toda la familia dos días antes de navidad, mi hermano y yo decidimos comprar el FIFA 14, porque necesitábamos nuestra dosis anual de FIFA, pero bueno, llegando a casa nos dimos cuenta de que el medidor de azúcar de mi padre, mi padre es diabético, ok, sí, pues, ok, no marcaba nada. Generalmente marcaba 100, 200, 300 y era mucho, pero esta vez marcaba IN. Todos nos pusimos a buscar el manual del aparato y descubrimos que las siglas IN eran fuera de rango. Mi padre estaba en 500 de azúcar, fuck, eso es demasiado. Después de eso, se fue directo al hospital y mi madre, pues, lo llevó y se quedó con él. Las instrucciones fueron, reciban a sus tíos, mis dos hermanos mayores y yo. Total, llegaron mis tíos, contamos lo sucedido. Uno incluso quiso llevar la navidad a mi padre, pero no se podía. Así es como fue una navidad demasiado triste, puesto que mi abuelito había fallecido en una situación similar. Oye, no, si es cuándo viene FIFA. Exacto, ¿dónde empiezas? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mi padre ahí estaba, el PlayStation, a ver, espérate, no, ya me perdí. Mi padre triste, puesto que mi abuelito había fallecido en una situación similar. Mi padre salió del hospital y estaba en casa, en la sala, sentado todo el tiempo. Pero ahí estaba el PlayStation 2 y el Xbox 360, así como que lo metió con, bueno, ya. Donde mis hermanos y yo estábamos jugando junto a él mientras él dormía, pero hay que hacer notar que mi padre es muy gruñón cuando está enfermo, como todos, ¿verdad? Sí. Así que, en realidad, era un reto jugar en esa época, pero aún así se pudo. Mi padre empezó a usar insulina y nos pusieron una tele en uno de nuestros cuartos. Fin. Pude jugar Call of Duty Black Ops 2 y mi FIFA 14. O sea, el papá enfermo con la insulina, vale, luego sale el chiste de jugar FIFA 14. Súper historia. Gran, gran, great story, bro. Sí, qué bueno que tu papá ya esté bien. Cool story, bro. Como es el meme. Ay, no, bueno. Bueno, yo tengo la historia de Itzpaco, arroba Itzpaco. Dice, este es mi historia, güey. Pues a lo mejor así le puso a su mamá. Un saludo a la mamá de Itzpaco que le puso un nombre tan original. Ya vas a empezarlo con tus mamás. Ya sé. Esta es mi historia de Navidad para el Level Up Show. Y dice, yo era de jugar mucho las maquinitas de pequeño y me gustaba mucho un juego que le decía el del changuito. Ah, Toki. Es otro juego. Interpretarlo, ¿no? Sí, no, bueno. Imaginé embarazo juvenil. Y puso entre paréntesis Donkey Kong Country. Ah, sí. Por eso el del changuito. Creo que es que muchos dueños de locales, de maquinitas, adaptaban un Super Nintendo, adaptaban cosas. Y luego dice, y siempre lo jugaba cuando me fui de viaje en vacaciones. ¿Qué? Y siempre lo jugaba. Ay, sí. No, 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 propósito, perdónenme. A ver, ponen los puntos tú y ya. Es que me confundí. Lo estamos leyendo en tiempo real. Sí, oye. Dice, yo era de jugar mucho las maquinitas de pequeño y me gustaba mucho un juego que le decía el del changuito, Donkey Kong Country. Y siempre lo jugaba. Cuando me fui de viaje en vacaciones, para cuando regresé a mi casa, como mi papá se quedó allá, me tenía un regalo de Navidad. Y era la SNES con este juego. Este, carita feliz y con lagrimita. Y se fue tan genial, lo pasaba todos los días. Firmado por It's Fight. Ay, qué bonito. Ay, qué hermoso. Es como una anécdota bonita. Qué belleza. Para que... Sí, después de lo de la insulina y todo. La Navidad. Había que balancearlo. Bueno, a ver, vamos a leer la de Marvin Mármol. Que dice, recuerdo que en Navidad, cuando tenía como 10 años, vivía con mi hermano y mi mamá. En ese tiempo, mi madre no tenía trabajo en el que ganara mucho dinero. Y aparte, es viuda. Pero uno de peque siempre quiere regalos. Cuánta tristeza. Para no hacerlo más largo. Cuánta tristeza en una oración. Pedí un Nintendo 64. Me lo compraron usado. Lo cual no me importaba. Pero no teníamos ningún juego. Así que no lo pudimos usar con mi hermano hasta tres meses después. Ya a mis 24 años aún lo conservo. Funciona. Y es por mucho la consola que más momentos nostálgicos me ha dado. Y trae una foto con Perfect Dark. Y cuatro controles. Lo que no nos quiere decir es que esa historia es del año pasado. Pues muy bonita la historia. Exacto. Vamos con el siguiente ensayo. El siguiente relato navideño. Es de Teodoro Salazar, ¿no? Exacto. Teodoro Salazar. Vamos a ver qué nos dice. Oye, no inventes. Este viene hasta en dos cuartillas. Sí, ese está cañón, ¿eh? Exacto. No manches. A ver, espérate. A ver, ya. Era la Navidad. Estaba toda la familia en la casa. Diez parejas de tíos y cada uno de ellos tiene más de dos hijos. Y estaba con mis primos jugando una típica reta de Smash Bros. Y a mis primas... Y a mis primas se les ocurrió jugar Joss Dance 3 para Wii. En ese entonces apenas me lo había comprado y para el resto de mi familia era demasiada tecnología. Y era casi la hora de la cena cuando empezaron a bailar y mis tíos, al pasar para el comedor, más de cuatro tíos se llevaron un buen trancazo porque no sabían que se ocupaba espacio para jugar. Gracias a la acción de mis primas, dos de mis nuevos Wii Pro... ¿Y qué? A ver... Pro Controller se estropearon y no me dejaron jugar hasta Año Nuevo. Y para ese entonces se volvieron a reunir la familia y mi prima más despistada. No se puso la correa. Suena como perro eso, pero bueno. Para que no salga volando el control. Cayó directamente en la olla del pozole. Y mi quinto... Y mi quinto control de Wii dejó de funcionar ese día. No me dejaron usarlo hasta febrero. Para nuestros amigos latinoamericanos que no sepan qué diablos es el pozole, es como una sopa mexicana, bueno, como un caldo. Es que esta historia fue del 15 de septiembre, yo creo. Sí, es como un caldo mexicano que se hace con maíz, con carne. Ajá, como un consomé de pollo. ¿En serio no se come pozole en todo el mundo, bro? Aparentemente no. No seas mexicano céntrico. Vámonos con la siguiente historia porque está más larga que todas las otras. Esta es la más larga y es de novaelguardian, arroba novaelguardian. Y parece que es una chica y dice, niñas gamers. Así se llama su historia, le puso niñas gamers, ¿no? Fíjate, todos los maestros de escuela deseando que así hicieran sus trabajos. Sí, sí. Y estás ahí escribiendo la historia, ¿no? Esto es lo más cabrón que he hecho por los videojuegos. Y nunca lo he tachado ni de bueno ni de malo. Solo fue algo, y cito, chingonométrico. Cito, chingonométrico. ¡No manches! Es un gran adjetivo. Era la Navidad de 1999. ¿Qué usan el hashtag? Chingonométrico para mandarnos... Hay que acuñar el término. Perfectísimo. Era la Navidad de 1999. Yo estaba en sexto de primaria y los videojuegos eran lo máximo para mí, pero no para mi padre. Cada año nos reunimos en casa de mi abuela, que estaba a una cuadra de mi casa. Es como muy típico, ¿no? Sí. Y ves cerca de tu abuelita. También la de mi abuela está cerca. Este S24, mis primos y yo fuimos a jugar Cop 98, Kino Fighters 98, el Kino, el famoso Kino, a la tienda de la esquina. Y como siempre pasaba cuando yo ganaba, me molestaban con eso de eres niña. Chavos, no molesten a las chicas. Chavos de 1998. Por favor. Políticamente incorrecto. No les digan eres niña, por favor. Aparte, ¿por qué si ganas te tendrían que molestar? No, perdía, ¿no? Cuando perdía, dice. No, ella ganaba y la molestaba con que eres niña. La molestaba con que eres niña. Ah, ok. Ok, sí. O simplemente en la siguiente ronda salía Rugal y me derrotaron. Esa vez me molestaban tanto que dejé de jugar y llorando me escondí en el cuarto de mi abuela dentro del ropero. Ahí me quedé por horas. Dios santo. Entonces, mi padre... Me usaron al Rugal, que desalmados. Entonces, imagínate a la niña ahí escondida en el ropero. Y aquí viene como un cuento de Navidad. Entonces, mi padre entró y comenzó a envolver los regalos de Navidad. Él siempre usaba papel periódico para envolverlos. Muy ahorrador. Que recicle. Ojalá los regalos compensaran por la presentación. Sí, ¿eh? Tuve raro idea. Salió mi padre y llegó y cerró con llave el cuarto. Oh, no. Se está poniendo feo el cuento. Espera. Luego llegó uno de mis tíos y vi un Nintendo 64. Igual también se salió y cerró. Así pasaron mis otros dos tíos. Cada uno tenía una consola para cada uno de mis primos. PlayStation y un Dreamcast. Súper bien. Mientras que yo libro, rompecabezas y dulce sea lo que me esperaba. O sea, pobrecita. Pobrecita. Qué horror. Me salí del ropero y recordé lo gacho que mis primos eran conmigo jugando videojuegos. No sé qué pasó, pero la envidia navideña me llenó en la sangre y sin tentarme el corazón, agarré cada consola de videojuego que estaba destinada para cada primo, los envolví y etiquetándolos para mí. Lo bueno del papel periódico es que es mucho y sabraba un buen. Mira, como todo, como da detalles relevantes de su historia. Claro, no, está muy bien. Está muy bien escrita. Después escapé por la ventana, segundo piso. Pasé todo el día y noche siendo la niña perfecta. Me ayudaba en la cena y soporté las burlas de mis primos. Esa noche le pedí a mi padre las llaves para jugar con ellas y le saqué la llave de la casa. O sea, esto es relevante. O sea, se va a entender que le pidió las llaves de su papá y le quitó la llave de su casa, ¿no? La cena llegó y fui la primera en acabar rápidamente. Fui por mis regalos y con velocidad les dije a todos lo bueno a todos. ¡Hola! ¡Hola! Y con velocidad les dije a todos, bueno, yo ya me cansé, nos vemos. Luego, velozmente corrí con mis regalos, tan veloz que no recuerdo cómo llegué a mi casa y me encerré en mi cuarto. Y ahí en la soledad abrí mis regalos, un PlayStation, Dreamcast y un Nintendo 64 y dulces. Jamás había tenido tantas emociones mezcladas por algo. Oye, pero los primos han de haber quejado, ¿no? Digo... Espera, espera, no ha terminado. No salí para nada en dos días y no le abrí la puerta, no importando lo enojado que estaba mi padre gritando. Después nadie me dijo nada, pero ahí terminó la tradición navideña de reunirnos en casa de mi abuela. Las burlas de mis primos y no me trajeron nada a los Reyes Magos después de eso. ¿Ganó? ¿Ganó? Tuve que trabajar para tener juegos, pero valió la pena. Bueno, o sea, se los dejaron. O sea, se los dejaron. Ahí sí fue un GG. ¡Wow! GG. 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 GG, motherfuckers. Bueno, pues un aplauso para esta historia. Sí, no, no. GG, sí. La verdad, la mejor. Sí, la verdad. Oye, qué buenas historias. Muy bien seleccionadas, ¿eh? Sí, oye, es que esa estaba... Esa fue una muy buena anécdota. Digo, es anécdota larga, pero llena de emoción. Bueno, Uro, pues todavía nos falta una y creo que es muy random, ¿no? A ver. Es lo más random. David Cartoons. David Cartoons. Caricatoons. Era una noche de Navidad, estábamos comiendo pavo hasta que me dieron ganas de vomitar. Fui al baño, vomité, me fui a dormir, a las 3 de la mañana me levanté queriendo vomitar otra vez, pero estaba gritando, tengo lentes, cuando en realidad no tenía lentes. Después de eso, literalmente estuve dormido 24 horas y esta fue mi anécdota educativa de Navidad. Y así fue como le dijeron. Ja, ja, lol. Dejen las drogas, por favor. Y así fue como le diagnosticaron glaucoma. La clásica demencia por vomitar, que a todos nos ha tratado. Yo también pasé un año nuevo guacareando una vez a los 12 años. Horrible. Pero siempre hay gente en los hospitales, bendito sea el niño Dios. Esa es la moraleja. Y oigan, hubo muy buenas anécdotas, entonces ya para el siguiente, el siguiente episodio ya va a ser completamente de anécdotas navideñas, o sea, ya es especial de Navidad, Devil Up Show, especial de Navidad, pero para que sea como más interesante, a todas las anécdotas que seleccionemos les vamos a regalar un código, un código de 40% en la Level Up Store para que compren los juegos que quieran con el 40%, o sea, meten el código, les van a dar el 40% del orden total, entonces pues es una grande promoción. Y no nada más eso, también tenemos aquí, miren, Warner nos mandó películas. Bueno, antes que eso, The Master Chief Collection, a una de las anécdotas, a la mejor anécdota le vamos a regalar un Master Chief Collection. No, si estamos echando la casa por la ventana, euro. Para que veas. También vamos a regalar un Darksiders Death... ¿Qué? Ah, es que es... Definitive Edition. Iba a decir Definitive Edition, pero dice Death Initiative Edition. Ah, cierto, cierto. Death Initiative Edition. Eh, para PlayStation 4, para que no se queden solitos los que juegan en Play 4. Y tenemos aquí, ven, un montón de películas. Un montón de películas. Eh, los originales, la de Will Smith, eh, The Big Bang Theory, ahí van las acomodando. Eh, La Última Nave, o El Último Barco, como lo tradujeron. Muy buena. El Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, eso está... Bastante bien. Todos tienen copia digital, además. O sea, en el caso de que vivan en otro... En otro... Planeta. En otro planeta, les mandamos el código de la copia digital. Entonces, no va a haber... Participen, para que participen en todos lados de Latinoamérica. Relatos salvajes. Eh, quiero matar a mi jefe 2. Ese jefe que se pasa de lanza. Y vicio propio que dicen que está bastante... Dicen que es muy buena película. ¿No? Entonces, todo esto se va a ir para la gente... Se va todo, señores, todo. Todo, todo, señores. Se va todo. Quien no entendió la... La referencia, pues muy mal. La referencia a Los Simpsons, pues muy mal. Eh, entonces, mándenos sus anécdotas para la próxima semana. Pero... De preferencia, en video. En video, eso es importante. O sea, grábense con su celular, que los grabe su hermana. Armen un videíto ahí chistoso, no sé. O sea, métanle ahí creatividad. Y vamos a escoger las mejores anécdotas. Estas van a ser las mejores 10 anécdotas. Eh, y se van a llevar, pues, premios, ¿no? A ver si superan a la niña que robó la Navidad. Ajá, a ver si superan a la niña que robó la Navidad. Y a quienes participaron en las anécdotas de esta semana, vamos a ver la forma de darles también algo, ¿no? Entonces, pues, participen para el especial navideño de Level Up Show. La próxima semana, Navidad, risas, diversión y amor. Y que la fuerza los acompañe. Que la fuerza los acompañe. Espero ya hayan visto Star Wars a estas alturas. Porque si no, ya se las van a apoyar. Sí, que el chico este... Y si no, no vamos a dar... Darth Vader es padre. Darth Vader es padre. No hagan una Homero, por favor. Exacto. Ah, bueno, entonces, que la fuerza los acompañe. Nos vemos en Navidad con el especial navideño de Level Up Show. No olviden mandar sus anécdotas. Adiosito. Hasta luego, chicos. Disfruten su fin. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.